Señores, estamos en la comunidad de Pozo Prieto, en Guao de Pozo Prieto. Estamos con parte de los ganaderos y agricultores de esta comunidad y ellos tienen pues algunas inquietudes y un mensaje que enviarles principalmente a las autoridades. Saludos. Nada, estamos luchando aquí, somos los pocos que quedamos ya en esta comunidad y estamos luchando por ver si a nosotros nos mejoran esta carretera. Nos la van a poner a punto de quemarla y eso es lo que estamos tratando. Allá abajo ya estamos trabajando, hemos adelantado mucho para los pocos tiempos que hace que comenzamos y nada, esperamos que las autoridades den su mano como ellos lo han prometido. Tengo entendido que ustedes van a poner dinero y parte de la mano de obra para prepararla para el asfaltado. Sí, esas fueron las condiciones que nos pusieron. El síndico, la cooperación del síndico, el proyecto Playa Grande y el esfuerzo de la comunidad. Estamos todos unidos y esperamos que sea un éxito. Que ustedes empezaron a trabajar en el día de hoy. Sí, comenzamos ya a condicionar, a lo que es, quitarle la maleza, lo que otaculiza al camino, al camino vecinal. Ok, y también tenemos promesas del señor gobernador de que él no va a poner el asfalto. Esa es la realidad, el asfalto. Nosotros lo pongamos a punto de asfalto y ellos nos ponen el asfalto, ¿verdad? Entonces, el señor senador también se comprometió a darle una mano. También a nosotros, es decir, que a través de esas instituciones, más la sindicatura, más nosotros, las manos de obra, los ganaderos, queseros, y todas las juntas de vecinos, estamos a ver cómo podemos resolver el problema de esta carretera. Porque aquí cuando se enferma uno, hay que dejarlo morir porque no hay condiciones de sacarlo afuera. Ya tú viste cómo están las guaguitas de caiga de la leche que no sirven. Por ejemplo, yo tengo una guaguita ahí y tú ves cómo están destruidas. Hay que gastar ese maná y cinco y seis mil pesos, entonces uno está desesperado. Porque nosotros en esta zona, teníamos antes cima, la rica, toda esa gente se nos fueron a nosotros los ganaderos. Y estamos abandonados. Entonces, si nosotros no aprovechamos las circunstancias que nos están brindando ahora, para nosotros sobre este camino, estamos fracasados. Porque la gente no ha ido de aquí, precisamente por el camino, el agua, la luz, etcétera, etcétera. Entonces, estamos tratando de, entre grupos ganaderos, junto de vecinos, de nosotros poner el camino a punte de asfalto, para entonces nosotros seguir. En nuestro trabajo, por ejemplo, yo tengo una pequeña industria de queso también ahí, y hemos tenido que hacerlo en conjunto de todos los ganaderos, porque no encontramos que venderle la leche. Si no lo hagamos nosotros mismos queso, ¿no me entiendes? Entonces, eso es un problema para nosotros. Es decir, que nada, mano a la obra y nosotros veremos a través de tiempo qué va a suceder. Es cuanto, muchas gracias. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!